¡Hey! ¡Qué pedo, nenes! Estamos aquí con otra vez un mini video. Ya voy a hacer un video normal. Pero esta vez quiero explicarles de un nuevo sorteo que estamos preparando para ustedes. Ya teníamos tiempo que nos hacíamos un sorteo para ganadores. Ahora sí que al azar. Normalmente hacemos los sorteos de los que ganan aquí, los que le ganan acá, los que le echan ganas aquí, no sé qué. Y ese simplemente va a hacer un sorteo y puede ganar cualquiera que tenga manos para hacerlo. Es muy fácil, ¿ok? Para poder participar o entrar dentro del sorteo tienes que entrar a un link que voy a dejar abajo en la descripción. Y es muy fácil. Pero quería mencionar algunas cosas con ustedes en el video para que como que más o menos vean cómo se hace y cómo se selecciona la gente y cómo puede tener más posibilidad de ganar. ¿Por qué me invitaron a una carnita azada? Entonces les voy a mostrar qué se debe de hacer para poder participar en el sorteo de los pavos. Va a haber tres ganadores. Tres ganadores se van a llevar mil pavitos cada quien a sus cuentas, ¿ok? Estos son los premios. Entonces, yo tengo aquí, como pueden ver, la publicación de Facebook y aquí está el link. Pero eso no importa tanto porque yo les voy a dejar el link en la descripción de YouTube. Ahí para que les piquen, ¿ok? Ahí te va a venir esta paginita. Que parece que esas páginas como que son falsas, pero no, tranquilos. Entonces, la investigué, vi quién más la usaba, me la encontré por ahí y vi que es muy fácil de usar, o sea, no tienes que hacer mucho. Entonces, lo primero que debes hacer, que te pide aquí, es suscribirte al canal, ¿ok? Entonces, imagínate, yo le voy a picar suscribir al canal. Ahí va a abrir y me va a decir si me quiero suscribir o bla, bla, pero pues no puedo porque soy yo y no me puedo suscribir a mi mismo canal, ¿no? Entonces, ya cierras aquí, aquí va a decir continue y le picas, you got one entry, o sea, que ya lo hiciste. Normalmente, ustedes les van a pedir que pongan un nombre y un correo para registrarse. ¿Por qué? Porque necesito un nombre a quien darle el ganador. O si ustedes entran con el correo, con Twitter, con Twitch, con Facebook, es lo mismo. Ya no necesitan poner ni su nombre ni su correo porque les da el nombre de Facebook y el correo que hicieron pasar a Facebook, ¿ok? Entonces, ahí se puede decir, como marca aquí, dice que ya tengo una entrada, o sea, tengo un ticket. Entonces, se puede decir como que se haya comprado un boleto para los sorteos, ¿sí me explico? Entonces, digo, ah, pues yo quisiera, la verdad, como que ganar. Quiero tener más oportunidades de ganar. Ah, pues muy fácil. Aquí dice, visit la página de Duo, le picas y le picas aquí y te va a mandar a la página de Duo. ¿Qué pasa? Normalmente lo que aquí diría es como darle like a la página de Duo y puedes continuar. Pero por las nuevas normas de Facebook quitaron esta opción. Entonces, no se puede. Entonces, puse la opción como que te mandara a la página de Duo, por si no nos conoces, por Facebook, para que tú le des like. Porque normalmente aquí es donde se enteran primero de los en vivos, de los regalos, de los sorteos, de cuando subo video, cosas de Víctor, cosas personales, cosas que les quieran platicar. Normalmente, tengo más audiencia en Facebook y por eso ahí es la primera red social donde pongo todo. También Instagram. En Instagram también suelo poner muchas cosas, pero no se puede llegar a Instagram en los pasos de aquí. O creo que sí, pero no lo chequé muy bien porque Instagram es de Facebook y entonces tienen como que las mismas reglas de que no puedes poner un step que sea seguir o like. Entonces, mejor lo quité y más fácil. O aquí está Facebook. Ok, entonces ya una vez entrando a Facebook, tú te regresas y le pico otra vez continue. ¿Ya vieron? Ya me dio otra entrada. Y ahora aquí dice... La tercer paso sería seguirnos en Twitch. O sea, es seguirnos, ok. O sea, es la versión gratis, no es suscribirse. O sea, porque esa cuesta. Simplemente es seguirnos. Ok, la mía no abre creo porque no me puedo autoseguir en Twitch. Pero a veces tú le vas a picar y te va a abrir. Y te va a salir ahí lo de que ni hiciste sesión en Twitch y que quieres autorizar a que este programita me siga por ti. Entonces ya le picas y me va a seguir a nosotros. Cierras la página, regresas y te va a salir ahí la palomita. Ahí vas a llevar tres puntos. Y luego te va a decir síguenos en Twitter. Y igual lo que les digo, mira, dice Twitter dice que no me puedo seguir a mí mismo. Entonces tú le picarías follow y te volvía a dar el punto. Y entonces ya te vienes aquí otro punto. Tendrías pues tus cuatro entradas para poder participar. Entonces, si ustedes dirán, no, es que ya vi que ahí dice 411 entradas. O sea, son demasiados. No son demasiados. ¿Cómo que 411 personas ya entraron? ¿Quieres un cobre, ¿eh? 411 personas no son. Lo que pasa son los puntos que generaron. O sea, si ustedes dividen, póngale cuatro entre 411. O sea, porque supongamos que todas las personas hicieron cuatro puntos. El total serían como 37 personas las que van ahora. Entonces, yo creo que la verdad hay mucha chance de ganar. Porque fuera de eso son tres premios. O sea, sí hay chance. O sea, no crean que no van a ganar, que no se va a poder. ¿Ok? Igual ahí deje un escrito de lo que hay que hacer por si no lo entendieron bien. Si son más de leer que de escuchar. Y recuerda también que cada paso es una entrada. Y entre más pasos, más entradas, más oportunidades de ganar. Y ya. Ahora les quería mostrar que decía, que digo, que les pide el correo. Y les pide su nombre y un correo. Pero, ahora, haz de cuenta que yo me voy a meter ahorita a mi... Me voy a meter a mi como página. O sea, como yo como administrador del concurso este que hay. Y me voy aquí donde dice entradas o acciones. ¿Ok? Mira, esto es... Para empezar vamos a hacerlo por partes. Ya vieron que al principio dice que soy yo. Y de dónde soy. Y dice que es inválido. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho antes. Entonces, para ver si funcionaba. Pero los borré. Y luego los volví a meter. Para ahorita el video. Entonces, mis votos no son válidos. Porque no puedo ganar mi propio concurso. Entonces, por eso aquí salen inválidos. Y quiero que vean algo. Su nombre, como hayan entrado. Y su correo. O por donde hayan participado. No me aparece. Me salen como incógnitas. O sea, no puedo ver sus correos. No puedo ver sus nombres. No sé quién haya entrado. Quién sí, quién no. Pero obviamente. Cuando yo escoja el ganador. La página me va a liberar los nombres. Me los va a dejar ver. ¿Por qué no los puedo ver aquí? Porque yo le dije a la página. Que yo no quería sus correos. Ni sus nombres. Por el spam. No quiero que les voy a mandar publicidad. O que les voy a mandar pendejadas por correo. Entonces. Para mayor control. Yo no quiero saber. Ni sus correos. Ni sus nombres. No voy a decir una base de datos. Ni nada de eso. Simplemente. Me van a dar los resultados. Cuando yo pida que el programa me los dé. Mientras tanto. No los puedo ver. Pero sí puedo ver de dónde son. O sea. Aquí hay un vato que es de Bruselas. No sé. También vi un vato que entró en México. Y luego creo que se cambió la IP. Y lo hizo con una cuenta de Estados Unidos. Y luego se cambió la IP. Y no sé qué. Y créanme. El programa no es pendejo. Las pone inválidas. Las empezó a borrar. ¿Por qué me enteré? Pues porque me metí a ver cuántos había. Y me salieron un montón de inválidas. Y eran seguiditas. Y creo que era ese el mismo güey. No sé quién seas. Pero tranquilo. No vas a poder hacer trampa. Creo que esta aplicación es buena. A lo que veo. Y no la puedes engañar tan fácil. Tal vez sí. Tal vez no. Pero hasta ahorita. Creo que todo va bien. Que les digo. Si hasta a mí propio me sacan. Porque saben que es mi sorteo. Entonces yo no puedo ganar. Se termina el viernes 7 de septiembre. Y lo vamos a anunciar en el Jugando con Subs. Que es viernes. Empieza a las 6 y media de la tarde. PM hora México. Y vamos a ir soltando uno al principio. Uno a la mitad del stream. Que es como la hora. Y a las 2 horas. El último. Que es donde vemos el en vivo. El tercer ganador. No es necesario estar en el en vivo. Para ganar. Si apareces. Y estás en el en vivo. Qué chido que lo viste en vivo. Luego me hablas. Y te doy para tus pavos. Y si no estuviste. No hay problema. Yo te voy a contactar. Por el medio que me hayas puesto. Ya sea por correo. Por Facebook. No sé qué. Te voy a mandar un correo. Y ganaste. Contáctame. Para hacer lo que prosigue. Para darte los pavos. Y ya. Entonces sería todo. Es muy fácil ganar. No hay que hacer mucho. Simplemente es eso. No hay que matarse. Y no sé. Porque no sé. Hay gente que me dice. Si me hizo un falso. No es falso. O sea. Lo estoy diciendo yo. No es la primera vez que lo hago. Que les doy cosas. Pero es la primera vez que uso una aplicación así. Que son las profesiones que he visto. Que usan como que las personas grandes. Pero es muy buena. Entonces yo me la encontré. Y vi que se podía usar. Pues aquí está. Y entonces dije. Qué manera mejor de estrenar esta aplicación. Que se ve que es súper buena. Y que me va a ayudar a mí a crecer ya la página. Que con ustedes. Y entonces aquí está. Eso es lo que. Lo que pasó. Igual. Si es muy apoyado. Lo podemos hacer mensualmente. O cada tanto tiempo. No sé qué. Para que vean que siempre los tenemos consentidos. Y no nos olvidamos de ustedes. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Y pues muchas gracias por los que vieron el video. Si apenas enteraste del sorteo. Jálate al link. Para que participes. Pero ya para allá. Haga tus cuatro puntos. Y puedes ganar. Y nos vemos el viernes. Jugando con sub 6 y media PM. Ahora México. Ah también les quiero comentar. Que ahora estoy grabando. Con un micro. Que me acabo de encontrar. Que tenía borrado hace mucho. Y está conectado a mis farmacéuticos. No estoy usando el micrófono que usaba. Este. Porque he notado que me meten zumbidos. Y zona estática. Y no supe cómo arreglarlo. Y pues estoy algo triste. Porque pues me costó caro. Y no sé cómo arreglarlo. Y estoy usando este mini micro. Que está aquí. Ahí lo toqué. Va a sonar feo. Entonces también quiero que me digan. Si suena culero. Porque yo escuché grabaciones. Y siento que no suena tan mal. Siento que suena. Muy bien. Para hacer un micro. Que no es como de. Luz. Y solo está conectado a mis audífonos. Tal cual. O sea. Aquí está el cable. Es alámbrico. ¿Sí? Y si quieren saber cuál es. También se los puedo recomendar. Es el Vimoda Boom. Y los puedes conectar a cualquier micrófono. Porque tienen aquí la entrada auxiliar. Ok. Pero tus audífonos tienen que tener esta. Entrada aquí auxiliar. Y ya tienes un micro de calidad. De verdad. Bueno. Hasta puedes jugar. O sea. Como gamer. Si tu micro dices. Que tus amigos dicen. Ay. Hablas como perros. Vienes horrible. Pum. Te compras este. Lo conectas. Y andas sonando. Magníficamente bien. Y ya. Basta de anuncios. Nos vemos mañana. Muchos gracias por ver el video. No olvides suscribirse. Darle like. Y todo eso. Y los quiero. Besos. Guapos. Bye. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse.